¡Estos son los cañonazos tropicales! Ya están listos los muchachos para empezar a tocar Ya están listos nuevamente para cantar y bailar Busquen todos su pareja, la música va a empezar Quiero que bailes conmigo lo que vamos a tocar Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Ritmo que todos quieren ya bailar Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Ritmo caliente y muy popular Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Ritmo que todos quieren ya bailar Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto ¡Enamorado ya es muy popular! Este es otro cañonazo más Busquen todos su pareja La música va a empezar Quiero que bailes conmigo Lo que vamos a tocar Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Ritmo que todos quieren ya bailar Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Ritmo caliente y muy popular Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Ritmo que todos quieren ya bailar Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Enamorado ya es muy popular Música Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto Baila mi ritmo, ritmo cumbiaíto